Bueno, en momentos en que su confirmación es examinada por la legislatura, nos acompaña el designado Secretario de Salud, Francisco Joglar, Pesquera, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de... Bueno, aquí hay grupos que lo apoyan, hay grupos que no lo apoyan. Vamos a hablar de los argumentos de los grupos que no lo apoyan, porque algunos argumentos se entienden, hay otros que no se entienden. Usted trabajó con varias aseguradoras, con dos aseguradoras específicamente, ¿verdad? Es correcto, sí, trabajé con Triple S y trabajé con el MSO de MMM. Hay gente que está cuestionando si ahora que usted ha sido designado para Secretario de Salud, usted va a seguir defendiendo los intereses de las aseguradoras, o si está claro que su prioridad va a ser defender a los médicos indigentes y a la política del gobierno de Puerto Rico en lo que respecta a salud. La trayectoria mía profesional de toda la vida, 27 años como profesor en la Escuela de Medicina y luego aún en la práctica privada, siempre ha sido mi compromiso con el más necesitado, con el enfermo, ese es mi rol como médico y esa ha sido mi trayectoria profesional toda la vida. Sin duda el Departamento de Salud y la Reforma de Salud es un botín de contratos que mucha gente, surgen muchísimas discusiones, muchísimas peleas y lo que pierde a veces el público de visión es que se están peleando por la otorgación de estos contratos. ¿Algunos de estos grupos que están oponiéndose a su designación es precisamente por esto? Desconozco la razón, entiendo que son razones personales de los grupos, mi compromiso es llevar a cabo el programa con el cual esta administración se comprometió, que es llevar al país un sistema de salud integrado, poniendo al paciente primero y velando por la calidad de los servicios. A eso que nos vamos a dedicar, ya el gobernador anunció que el proyecto demostrativo va a estar ocurriendo en el área oeste y en los próximos meses vamos a estar dedicados todo el tiempo a esa iniciativa. ¿Usted tiene los votos para ser confirmados? Yo tengo información, pero primero quiero que me diga la que usted tiene. Sí, la tenemos. Coincide con la información que yo he recibido durante el día de hoy, que tiene los votos para ser confirmados. ¿Por qué empezar con un plan piloto y no empezar de lleno cuando ya en este país está más que probado que el sistema actual como está estructurado no funciona? Es que los sistemas de prestación de salud son un sistema muy delicado, muy complejo y hay que llevarlos en una progresión adecuada. Desmontar un sistema como el nuestro y al otro día montar otro sería un riesgo para el país, algo poco responsable de nuestra parte. Por lo tanto, el énfasis es en el proyecto demostrativo que a la vez que se van calibrando los sistemas, se va expandiendo a través de Puerto Rico. ¿Por qué no escoger San Juan, que es uno de los sitios más complicados para poner en vigor el programa demostrativo por tener tanta población? El factor más importante que se utilizó en decidir la región era cuán adelantado estaba la infraestructura de tecnología. Se encontró que el área oeste donde más desarrollado está, en parte por unas iniciativas que se habían originado en el colegio de Mayagüez y que dieron fruto a que allí esté esto adelantado. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que presenta este cambio en la manera de ofrecer servicios desde la perspectiva del paciente? Desde la perspectiva del paciente es que van a encontrar un sistema integrado dirigido al paciente y capitaneado por un médico con el apoyo de un grupo interdisciplinario que va a estar en la comunidad atendiendo las necesidades primarias del paciente. ¿Y cuál va a ser el rol de las aseguradoras? 30 segunditos. Las aseguradoras van a pagar. ¿Van a pagar? ¿Y cuál es la diferencia entre ese rol y el que tienen ahora? Hoy en día las aseguradoras han ejercido política pública y política médica decidiendo situaciones donde no tenían un rol que jugar. ¿En cuánto tiempo podemos tener este modelo en toda la isla? Debería ser en año y medio más o menos. En año y medio. Bueno, pues estaremos muy pendientes y le daremos seguimiento a esto. Muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Gracias por la oportunidad de participar.